Un equipo con 104 años de historia merece una marca con historia. Que entienda lo que es trascender en el tiempo. Que entienda que no jugamos en un simple estadio, sino que jugamos en el único estadio con corazón en el mundo. Que el club no es de unos pocos, es de miles de aficionados que nos han acompañado por generaciones. Una marca que entienda que por este club han pasado superhéroes, magos, íconos y símbolos de toda una nación. Merecemos a alguien tan grande como nosotros, con nuestra misma pasión y lealtad. Que entienda y respete nuestra cultura, nuestra historia. Alguien que realce la grandeza del escudo que llevamos en nuestro corazón. Bienvenido, Umbro, a nuestra casa rojinegra. Y nos inspiramos en el pasado para ver hacia el futuro.